¡Gladys! ¿Pero qué estás haciendo? Voy a quemar esta porquería Pero si es la herencia que te dejó mi mamá ¿Herencia? ¡Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué te dejó a ti de herencia? ¡Una casa! Ella dijo que había algo importante en la cajuela ¿Qué importante puede ser? ¡Ábrela! ¡Ya está en trae y no puedo! ¡Ábrela con algo! ¡Que no puedo! ¡Entonces llámale a José el mecánico! Bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Pues que no puedo abrir la cajuela de estos Ah, pero si quiero yo, yo le ayudo, voy a como hago Está bien, hazlo Y si lo abres, pues ahí te quedas con el carro Bueno, si usted lo dice Voy a ver qué hago ¡Listo! Por Dios, mi mamá y su sentimentalismo Una carta de que me sirve de nada ¡Gladys! Siempre consintió a todos menos a mí ¡Gladys, pero qué te pasa! ¿Sabes qué, José? Ven, te regalo el carro Toma la llave ¡Gladys no puede regalarle el carro al mecánico! ¡Ya sabes qué es lo que significaba para mi mamá este carro! ¡Te lo disfruto, José! ¡Gladys, ven acá! Hija, siempre quise que aprendieras el valor del esfuerzo Quiero que arregles este carro con tus propias manos Te vas a llevar una gran sorpresa Bueno Entonces Manos a la obra ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí hay mucho más Hola, señorita Jessica Quiero que vea algo en el vehículo Sí, por favor, es urgente Aquí mismo estoy ¿Qué pasó? Ah, señorita Fíjese que revisé el vehículo Y revisando Encontré este maletín Y mire Ah, sí Mi mamá la dejó hasta hablar Sí, sí, pero es mucho dinero Y yo no tomé nada Simplemente lo revisé Y le llamé porque era mi obligación entregárselo Sí, yo sé, José Muchas gracias Mire, también Yo sé que su hermana me regaló este vehículo Pero la verdad Esto no me pertenece Es muy valioso Y es de ella Tome Muchas gracias, José A ustedes Entonces, me refiero Un gusto José, espérense Mire Esto le pertenece a usted Señorita, pero Pero nada, José Mire, mi mamá dejó este dinero para Gladys Con la intención que valorara las cosas La verdad, usted se lo merece Usted es un hombre honesto Tómelo Señorita, pero aquí está mucho dinero Pues le pertenece Pues le pertenece Gracias por ser honesto Entonces, muchas gracias señorita De nada, está bien La verdad, está bien Gracias, que sí Gracias, que sí Les veinte Gracias por ver el video.